Ah, sí, estamos, bueno, obvio, eso lo estipula la ley, donde todo el que quiera adquirir una licencia de conducir por primera vez, debe realizar un examen teórico y práctico. En este momento lo estamos haciendo otra vez en la calle Mariano Moreno, por cuanto cambiaron de comisión el cartódromo, porque ahí teníamos la pista, y bueno, habrá que volver a pedir permiso para que nos autoricen a hacerlo ahí. Porque es importante que se lo realicen en zonas cerradas, y después, obvio, sacar al conductor a evaluarlo en la calle, pero para seguridad tendría que ser en un lugar cerrado. Bueno, ahora, digamos, el costo para sacar un carnet, ¿es el mismo en todos los municipios? Bueno, si bien es cierto, es para todos iguales, sí, pero justamente que me decís eso, por ahí viene gente que dice, ¿por qué en Güemes cobran más barato? Bueno, todos los municipios son autónomos, tienen su forma, no sé en Güemes cómo se manejarán, pero yo pienso que sí, de la misma forma. Lo que yo te digo que, por ejemplo, en Camposanto, los doctores están cobrando creo que 300 pesos. 300 pesos por el acto físico. El acto físico y la audiometría. ¿Sí? Ahora no sé, en Güemes. Y, por ejemplo, nosotros, acá por año, lo que lo estipula la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es 150 pesos por año para obtener el carnet, así que... ¿Cuántos años serían? Son cinco años, mínimo dos años y un año para chicos de 16 años y hasta cinco años. Calculemos que prácticamente estarán gastando entre todos unos mil pesos, así que 800, depende, sí, pero bueno. Y para aquellos que quieren tener la ampliación de categoría, también deben realizar los exámenes teóricos y prácticos, porque si yo manejo un auto y yo quiero pasarme una categoría, aumentar una categoría que ponga el remisero, tenemos que también tomarle la evaluación porque no es lo mismo, sí, transportar pasajeros que andar particularmente.